Bienvenido, Pablo. Estás en la empresa INCHI más D, que significa INCHI Investigación y Desarrollo. Somos una empresa familiar. Mi nombre es Leonard INCHI. Nosotros somos una empresa metalúrgica que se dedica al diseño y fabricación de maquinaria. Nos especializamos en la fabricación de líneas de producción para panadería. Luego hemos ido avanzando en el tiempo y hemos empezado a fabricar sistemas de bandejas portacables. Luego hemos empezado a trabajar ya con accesorios como matricería, ya que poco a poco fuimos adquiriendo más maquinaria y ahora contamos con un centro de mecanizado donde nosotros podemos fabricar matricería y partes de maquinaria, que las utilizamos en nuestros productos y también utilizamos los punzones y las matrices que fabricamos para también fabricar otro tipo de productos que no son exclusivamente de maquinaria como por ejemplo el de sistema de bandejas portacables. La herramienta más poderosa que nosotros tenemos es el de diseño. Nosotros tenemos un potencial porque todo lo que fabricamos lo diseñamos en computadora primero. No hay nada que fabriquemos que no diseñemos en computadora primero. Eso nos garantiza a nosotros que todo lo que diseñemos va a funcionar. Llevándolo a la realidad esto va a funcionar. Para conformado del metal contamos con un horno de templado que tiene la capacidad de llegar a los 1250 grados. Totalmente programable. Logramos templar el metal, hacer los procesos de revenido para garantizar la duración de las piezas que vayan a trabajar en el conformado del metal. Bueno Pablo, yo quería invitar a todo el sector agropecuario para que pueda llamarnos, para consultarnos. Nosotros tenemos la posibilidad de diseñar equipos agropecuarios que les puedan ayudar a ustedes en la producción en su día a día. Nosotros nos encontramos en la avenida Beni, octavo anillo pasando tres cuadras del octavo anillo en el barrio San Juan. Tenemos aquí nuestras instalaciones donde ustedes pueden conocer lo que nosotros hacemos y la maquinaria que tenemos que les puede beneficiar a ustedes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.